Trae las cámaras de mi compa Paco, un servidor Omar León presentando este corrido Lleva por nombre quien dijo yo y márcale mi compa Garo Me rolo un cigarro de verde como hoy es costumbre Le brinco al volante de un paipel y salgo en cholumbre La flecha se me hace que apuntan las vegas nevadas Arriba de los cien cincuenta y nadie me para Y quien dijo yo, ya se apuntaron varias plebes de mi selección También les gusta siempre andar en el avión Y descorchar champaña en cualquier ocasión Y quien dijo yo, muy alto alegre y me quiero amanecer Tres, cuatro días sin dejar de pasarla bien Sin mitoteros que me pregunten por qué Bonitas las vacas de verdes y siguen llegando Es que ando bateando macizo y no le han trojado Parece que esta es mi noche ya doble en la feria Y esa será la razón pa' pedir más botellas Y quien dijo yo, ya se apuntaron varias plebes de mi selección También les gusta siempre andar en el avión Y descorchar champaña en cualquier ocasión Y quien dijo yo, hoy alto alegre y me quiero amanecer Tres, cuatro días sin dejar de pasarla bien Sin mitoteros que me pregunten por qué No le puedes, ahí quedamos y esto es L.M.B. Music